¿Qué es la situación en Siria? ¿Qué es la situación en Siria? Estalló esta confabulación que luego fue una intervención imperial en contra de Siria. Creo que mucha gente repitió hasta la saciedad que Siria no es Libia, Siria no es Afganistán, no es Irak, etc. ¿Pero por qué? Porque precisamente en los últimos 50, 60, 70 años Siria representó bastión del nacionalismo árabe y del socialismo, y consecuencialmente ha sido un obstáculo en hacer imposible que se proyecte más allá de Palestina este cuerpo que sembraron los imperialistas en el corazón del mundo árabe que se llama Israel para impedir la unión de los países árabes, la independencia de los países árabes y el aprovechamiento de las riquezas de los países árabes. Entonces, esta Siria representó siempre un bastión de resistencia a los planes imperiales. Antes eran los imperialistas ingleses y franceses que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial sus puestos en África y Asia y especialmente en el Medio Oriente Árabe a los Estados Unidos, que a la sazón comandaba lo que se denomina las campañas anticomunistas, para que no haya filtraciones comunistas en los países árabes, etc., etc., entonces se presentó Estados Unidos. Estados Unidos ha utilizado muchas mentiras. Ve que en una oportunidad, en una guerra de agresión por parte de Israel, se inventó también el hecho de que los árabes bombardearon a un barco espía llamado Liberty de los Estados Unidos y absolutamente era falso, quien lo hizo fue Israel. Es decir que siempre, no sólo los Estados Unidos, sino sus aliados para adelantar sus agresiones en el Medio Oriente han utilizado mentiras, como también en la oportunidad en que Israel invadió al Líbano en 1981, alegó de que alguien atentó contra la vida de un embajador israelí en Londres y razón por la cual Israel llegó hasta Beirut. Entonces, para regresar, el Siria representó siempre el espíritu del nacionalismo árabe, de tal manera que Gamal Abdel Nasser, el que fuera el Chávez de los árabes en el siglo pasado, pues llamaba a Siria, Siria Qalbul Urubatin Nobid, el corazón latente del arabismo. Y como tal, así fue. Ve que Siria tendió la mano de ayuda a la resistencia iraquí contra la presencia de los Estados Unidos en Irak. Siria tendió la mano, cobijó inclusive, a la resistencia palestina en contra de Israel. Siria, y lo reconoce el mismo jefe de la organización Hezbollah, Hassan Nasrallah, otro de los grandes Adalides del siglo XX y el siglo XXI en el Medio Oriente, Israel, Siria, ayudó también a Hezbollah para asestar ese golpe en el año 2006 frente a la agresión israelí y los árabes lograran su primer triunfo. Entonces, en una palabra, Siria siempre ha estado en la mira del imperialismo y siempre Estados Unidos ha querido avasallar a Siria y concretamente a través de Turquía. Cuando la Unión Soviética ve que en árabe Rusia y Siria tienen las mismas letras, entonces decían siempre de que Siria se va a convertir en Rusia, porque son cambios de letras nada más. Y razón por la cual Turquía siempre, por inducción de los Estados Unidos, trataba de alguna manera de poner de rodillas a Siria. Bueno, hoy en día ya tenemos 30 meses de una confabulación, una intromisión, una agresión en contra de Siria, y parece mentira que los sedicentes luchadores en contra del terrorismo internacional son quienes han introducido más de 100.000 terroristas venidos de 80 países del mundo para destruir a Siria por dentro. Así que las invenciones actuales vienen como una consecuencia lógica de una trayectoria imperial en contra de Siria, Siria de la resistencia, Siria valiente, baluarte del socialismo y del arabismo. Hindu, pero se dice en el mundo, se dice en los foros internacionales que hay, que se están usando armas químicas, que el gobierno sirio ha atacado a civiles, y desde el punto de vista comunicacional no hay ninguna evidencia hasta ahora mostrada, por lo menos que sepamos nosotros. Sí, mira, lamentablemente no solo son los, digamos, los medios de derecha reaccionarios los que repiten y hacen que un sector importante de sus poblaciones crean esas mentiras. También en los grupos, incluso de algunos grupos de izquierda, que han sido también como seducidos por esa información, porque el imperio estadounidense cuenta con todos los recursos posibles para manejar la información. Es decir, ellos siempre han tenido a su disposición la industria, la que antes llamábamos industria cultural, que ahora son los medios internacionales que difunden y que preparan antes el terreno. Porque cuando nosotros veíamos ese micro excelente que preparó tu equipo de producción del canal, del TV Foro, veíamos el tema de Irak. Cuando en 1991 Estados Unidos invade a Irak, es decir, se asume la invasión, ya tenía tiempo preparándose el terreno para señalar a Saddam Hussein como un terrorista. Y el tema de Siria no es un tema reciente, o sea, no son ni siquiera tres años, es mucho más tiempo. En el 2010 ya los titulares de los medios de comunicación hablaban del tema de las armas químicas. Ya en el 2010 se acusaba al gobierno de Bashar al-Assad de estar preparando o recibiendo armas químicas. Es decir, es una mentira que tiene un tiempo preparándose con la finalidad de actuar de manera política como se pretende hacer en este momento. Entonces, es en los foros internacionales, son los medios de comunicación, es en las universidades, son algunos grupos de izquierda que lamentablemente pertenecen a esos grupos que durante la invasión a Libia también se mantuvieron callados y que entendían como que lo que estaba pasando en Libia se lo merecía Gaddafi y no se veía el bosque en su dimensión, sino que se estaba viendo en el momento el jardincito. Y vemos lo que estaba ocurriendo en Libia en este momento, es decir, las masacres que se generan allí, la situación difícil económica que se vive en Libia. Lo que se vivió en Irak... La confiscación de sus reservas internacionales. La entrega de sus reservas internacionales. Asimismo, en Irak, los medios para la segunda guerra del 2003 también hicieron lo mismo. Es decir, hubo gente que se cayó, que decía los árabes son unos terroristas y se merecen, que los invadan. Es decir, ya había una matriz de opinión importante en el mundo, en los aeropuertos se maltrataban a los árabes y nadie decía nada porque se lo merecen. Es decir, ya había todo un plan y los medios han sido fundamentales para sostener esas grandes mentiras de Estados Unidos. Ahora, permíteme, Raimundo, yo quiero que escuchemos este sonido, porque como tú hablas del hecho histórico, es importante para que la gente entienda. En el año 2007, un general norteamericano, que fue jefe de la OTAN, habló sobre el plan que ya tenían 10 días después de los ataques del 11 de septiembre. Es decir, mientras el mundo estaba conmovido, había ya, se había tomado una decisión. Vamos a escuchar si está lista el testimonio del general norteamericano Wesley Clark para entender de dónde vienen estos planos y a qué se debe y cómo se pueden conectar históricamente. ¿Qué es lo que pasa? 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 10.453 kilómetros cuadrados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El petróleo, como bien lo dice el señor Clark, pero se equivoca cuando dice que nadie busca invadir a África por ser pobre. Parece que no sabe del caso de Mali con su oro y el Congo y no sé qué más, etcétera, pero ese no es el caso. Lo que quería resaltar es el tema de la importancia de las riquezas petroleras. Entonces, no sólo que eso garantizaría a los Estados Unidos la explotación por lo menos por 100 años de yacimientos petrolíferos y gasíferos en la zona, sino también garantizar la presencia de un Israel fuerte frente a un mundo árabe absolutamente fraccionado, débil, que no resiste, sino más bien va a ser apéndice para Israel en lo económico, en lo comercial, etcétera. Entonces, este plan, este plan lo estamos viviendo, como bien lo dice Clark. Hicieron en el Líbano, hasta el día de hoy tenemos problemas y lo que está pasando en Siria se puede reflejar allá. En Irak prácticamente, lo digo con dolor, pero es una verdad, esa cohesión del territorio iraquí es inexistente. Hoy en día el norte kurdo, hay una suerte de una república con todo lo de la ley, inclusive las empresas petroleras internacionales están pactando con el gobierno local sin tomar en cuenta para nada la voluntad de Bagdad. Entonces, el Sudán ya fue dividido, y qué casualidad que en el Sudán también, el Sudán produce dos millones de barriles de petróleo, y así sucesivamente. Por eso que cuando estallan las rebeliones árabes, que se llamaron Primavera Árabe, por cierto, yo tengo cierta alergia, cuando denigran de la palabra Primavera Árabe, y que no existe, no, hubo una Primavera Árabe que fue desviada. Y yo siempre doy el ejemplo siguiente, la caída de la Primera República de Venezuela, no deja sin efecto el hecho de que nuestra gesta empezó el 19 de abril de 1810, y eso es lo que pasó en el mundo árabe. Hubo una Primavera que fue desviada, el imperialismo cabalgó sobre ella, y mira lo que tenemos hoy en día en Egipto, en Túnez, en Libia, etc. Tu opinión, Gildo, sobre esta declaración de Wesley Clary, en este contexto que estamos tratando de explicar, en el segundo segmento vamos a entrar a analizar el caso, específicamente lo que está pasando en Siria ahorita. Sí, bueno, yo coincido con el profesor Capsi, como casi siempre, porque además este sujeto, obvia, no solamente las ocupaciones, sino que África es un continente lamentablemente sujeto a las decisiones imperiales, a las decisiones políticas, y su población está muerta de hambre en su mayoría, hay permanentes conflictos civiles, llamadas guerra civil, el terrorismo de Estado se practica permanentemente, es precisamente porque Estados Unidos y sus aliados han intervenido en África de manera sistemática desde hace muchos años. La doctrina de seguridad nacional, que es la que está presente aquí, fue anunciada por George Bush, no debe ser sorpresa para este sujeto norteamericano, porque ellos se plantearon en su gobierno iniciar una transformación del Medio Oriente. De hecho, la gira... Lo que decía Condoleza Ray, llamaba la diplomacia transformacional, ¿no? Así es. Que no podían dedicarse nada más a hablar en las Naciones Unidas, sino que tienen que ser un instrumento de la transformación. Así es, ella hizo una gira por el Medio Oriente y anunció públicamente, ellos no lo han hecho de manera soterrada, ni lo han dicho públicamente. Al Medio Oriente se le va a dar un nuevo rostro, lo que señalaba el profesor Carr. El nuevo gran Medio Oriente. El nuevo gran Medio Oriente dividido. Gran, porque iba a haber muchos más países de los que hay en este momento. Y ellos le han dado, ellos han sometido al Nuevo Oriente a una cirugía plástica. Ellos le han pasado el bisturí y lo están logrando, y en la medida en que tengan éxito estas invasiones y estas políticas de intervención militar con la finalidad de ocupar territorio y apropiarse de sus recursos, como ha ocurrido con el tema de Libia, pues ellos van a ir logrando este nuevo rostro. Es una advertencia al Medio Oriente, pero también es una advertencia a los pueblos soberanos y libres, como son nuestros pueblos. Claro, vamos a... No sé si tenemos ahí algunas interacciones de la gente que nos ha estado escribiendo. Con la etiqueta, recordemos que con la etiqueta no a la guerra en Siria, vamos a estar recibiendo y leyendo las que podamos. Ahí tenemos ya algunos. Arroba Aymar a UCB. En 2012 el gasto militar de Estados Unidos superaba el billón de dólares. Presupuesto superó el gasto militar de todos los países... No se entiende bien el final, ¿no? Todos los países del mundo. Del mundo, pero sí, por supuesto. Arroba Rosalinda2713. Espero algún día ver que se enjuice a Barack Obama y sus secuaces por crímenes de lesa humanidad, no a la agresión a Siria. Arroba Idalia. Por la vida, por la paz y la soberanía de los pueblos, no a la guerra en Siria. Unidos exigamos boicot planetario contra la guerra de Obama. Por cierto que después al final vamos a convocar a las actividades que están planteadas en estos días para protestar. Y arroba Rezo568. En Vietnam un comandante militar gringo dijo tuvimos que destruir la aldea para salvarlas de los comunistas. No a la agresión en Siria. Vamos a hacer la primera pausa en Teleforo y al regreso vamos a meternos un poco más ya precisamente en lo que está ocurriendo en estos momentos en Siria, cuál es la realidad política y cómo se está moviendo la geopolítica alrededor de este tema. Ya volvemos. Estamos de regreso en Teleforo con este análisis de la situación en Siria. El caso siria, la próxima guerra imperial. Ojalá que no se dé esa guerra, pero todo hace pensar que sí. Les recordamos que estamos conversando con Hindo Anderi, periodista, y con el profesor Raimundo Acachi. Y también les recordamos que a través de la etiqueta no a la guerra en Siria pueden enviarnos sus mensajes. Por cierto, aquí quiero leer esto porque es una observación de un compañero aquí, Néstor González. Saludos, compañero de la CANTEV. Me dice, en el video faltó el apoyo gringo al golpe de Estado en Venezuela y al paro petróleo. Pero no, sin duda, ¿no? En el último segmento vamos a estar tocando también las consecuencias y la visión, porque se decía que además de Irán esa lista se podía expandir de esos países invadibles o atacables y Venezuela ya en el 2002 surge ese ataque. Pero entrando en el caso sirio, yo quiero hacerles el siguiente planteamiento porque recuerden que en el programa tratamos de hacer un poco de pedagogía, que la gente entienda estos contextos complejos. Los medios posicionan que hay unos rebeldes, que hay una oposición siria. Y que hay una guerra civil. Es decir, que entre los sirios se están matando, pero quien está matando más a los sirios es el gobierno de Bashar al-Assad. Y por eso de ahí surge esta teoría, esta supuesta denuncia de los ataques, de las matanzas, de las armas químicas. ¿Cómo entender esto tan lejos de ese contexto? ¿Está pasando eso en Siria? ¿Qué es lo que habrían pasado estos dos últimos años, en Siria específicamente? Bueno, William, como nos pide ser pedagógicos, permíteme hacer algunas precisiones. La primera, no hay una guerra en Siria. Hay una agresión en contra de Siria. Una agresión adelantada por Estados Unidos, por todos los países de la OTAN, por los países de la Liga Árabe, o la mayoría de los países de la Liga Árabe, en primer lugar. En segundo lugar, no es que se va a desatar una guerra contra Siria. Contra Siria hay una guerra desatada desde hace 30 meses, y que el pueblo sirio ha resistido, el ejército valeroso de Siria ha resistido, el gobierno sabio de Siria ha resistido. Lo que pudiera haber, y lo que está ofreciendo el señor Obama, el premio Nobel de la Paz, perdóname pues en citar esto, para que la gente pues lo tenga en su memoria, es una nueva modalidad de esta guerra desatada, esa guerra de agresión desatada en contra de Siria. Ahora, ¿qué decimos de los alegatos del señor? Ya estamos hablando de mentiras. Por lo menos vimos al señor Paul, al señor Bush, presentar pruebas que a la postre resultaron ser falsas, pero por lo menos ante los ojos del mundo y de su población, intentaron, chantajeando a la opinión pública, dijeron, aquí están las pruebas, para luego, olímpicamente, un año después, decir, nos equivocamos, pero este error costó un millón de muertos en Irak, cuatro millones de desplazados, y una civilización milenaria, donde nació la civilización humana precisamente, un país totalmente destruido. Hoy en día, el señor Obama, con su cara limpia, haciendo gala de ser premio Nobel de la Paz, dice, tenemos la prueba, y estamos convencidos, pero no la podemos presentar. Resulta que son absolutamente, es falso, en forma total y absoluta. ¿Por qué? Porque en marzo de este mismo año, el gobierno sirio, anunció al mundo, de que Han el Azal, una población cercana a Alepo, en el noroeste de Siria, los terroristas, utilizaron armas químicas, y pidieron a las Naciones Unidas, enviar una comisión de investigación, para determinar responsabilidades. Los primeros que denunciaron entonces la existencia, el uso de armas químicas, fue el propio gobierno. Como en la actualidad también. El 5 de mayo, y quiero que la opinión pública sepa esto, los observadores de entonces, los investigadores, determinaron que los terroristas, fueron quienes lanzaron estas armas. y no ha habido ninguna reacción por parte, ni de los Estados Unidos, ni por parte de las Naciones Unidas, ni de parte de Occidente. Y esto se quedó en el anonimato. Nadie quiso hablar sobre esto. De nuevo, una vez, los acontecimientos, hace dos semanas, el gobierno sirio, anuncia a las Naciones Unidas, de que de nuevo, los terroristas, utilizaron armas químicas, y pidieron que se enviaran, los... Que son los que están en este momento. Los que están en este momento. Entonces, mira como el imperialismo, aparte de mentir, como insulta el intelecto, del colectivo internacional, cuando, como puede ser, un gobierno que ha resistido, la investida imperial, y terrorista, a lo largo de 30 años, de 30 meses, perdón. Bueno, 30 años, 60 años, pero la última es de 30 meses. 35. Así es. Entonces, y casualmente, en los últimos dos meses, asestando golpes certeros, a estos terroristas, y ha matado a muchos de ellos, y ha encarcelado a muchos de ellos, dicho sea de paso, hasta militares de algunos países, de la zona europeos, también capturaron en Siria. Entonces, en este mismo momento, y cuando precisamente, vienen, estos investigadores, de las Naciones Unidas, este mismo día, el gobierno sirio, va a utilizar armas, y sabe de que, el imperialismo, está al acecho, que necesita cualquier, eso es totalmente invisibilizado, no, totalmente, totalmente. Yo quiero preguntarle a, a Hindú, para seguir esta línea, ¿no? Pero quisiera que viéramos, Hindú, antes, por tu trabajo como periodista, y además, tu trabajo de, de solidaridad, de decir la verdad al mundo, sobre estos problemas, Palestina, Siria, lo que está pasando en el mundo árabe, particularmente. Yo quisiéramos que viéramos, una cápsula muy cortica, sobre algunas de las cosas, que se están haciendo, y utilizando, la tecnología, que se está utilizando, para mentir, en el caso específico de Siria. Vamos a ver este, este trabajo, sobre guerras, mentiras, y videos, en el caso de Siria. El permanente avance, en las tecnologías, de las telecomunicaciones, permite que con un celular, una cámara, y una computadora, se puedan armar escenarios, falsos y confusos. De esta manera, el mundo puede ver imágenes, que a priori son reales, pero que en realidad, son generadas burdamente, para desviar la atención, y generar otras interpretaciones. La situación en Siria, ha sido especialmente viciada, a través de maniobras, perpetradas, por los medios masivos, de comunicación. Esta, es una de las primeras imágenes, que se vieron, sobre las movilizaciones en Siria. Veamos con detenimiento, este cartel. Nadie lo sostiene. Está en el aire. Es decir, que fue agregado digitalmente. Del mismo modo, diferentes carteles, creados en computadoras, se multiplicaron, a lo largo y a lo ancho, de las imágenes de marchas, en toda Siria. Esta otra manifestación, que los medios, se encargaron de afirmar, que fue en Siria, en realidad, ocurrió en Bahrein. Prueba de ello, es que los policías, que allí se encuentran, llevan la vestimenta, de ese emirato. Revisando el sitio, en YouTube, podemos comprobar, que ese video, ya había sido mostrado, como una manifestación, en Bahrein. Tal como lo indica el título. En esta imagen, vemos a un joven, portando una bandera, de Bahrein, en una manifestación. Los medios, utilizaron la misma imagen, y sustituyeron, el símbolo de ese país, por el de Siria. Otro ejemplo, de manipulación, lo revela, el periodista francés, Thierry Meysand, al informar, que los nombres, de 3.500 civiles, muertos, publicados, por una misteriosa, ONG en Siria, en realidad, fueron tomados, al azar, de la guía telefónica, y la mayoría, de esas personas, están vivas. La principal fuente, de los medios occidentales, sobre la violencia, en Siria, es una organización, denominada, Observatorio Sirio, de los Derechos Humanos, con base en Londres. Se le conoce, un miembro, su portavoz, que quizás, sea el miembro único. Sirio, británico y sueco, que es en realidad, uno de los responsables, de los hermanos musulmanes. Una cofradía, que libre una verdadera guerra, desde hace unos 20 años, incluso 30 años, contra el gobierno sirio. Este señor, anuncia todos los días, que ha habido 15 muertos aquí, 10 muertos allá. Hasta los momentos, no daba nombres de víctimas. Hace un mes, presionado por periodistas de Al Yacira, dio la lista de unas 100 personas. Un grupo de amigos, tomó esa lista, y verificó nombre por nombre, a quien correspondía. El primer nombre, era de alguien, que todavía estaba vivo. El segundo también estaba vivo. El tercero también. Así fueron hasta la persona número 40, y ninguno correspondía a víctimas. Se detuvieron allí, porque era una labor compleja. Desde entonces, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se niega a suministrar nuevos nombres. La Comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tampoco ha dado nombres. Entonces, es un caso extraordinario, donde se acusa al gobierno sirio, de asesinar a sus conciudadanos, pero no pueden dar los nombres de las víctimas. Por último, hay que señalar, que este informe, ignora una realidad visible, como la presencia de escuadrones de la muerte, que entran en las ciudades, asesinan a las personas, y las mutilan. que entra en las víctimas, asesinan a las personas, y las mutilan. Bueno, indú, te estás contando estas mentiras, ¿no? Esta inmensa cantidad de cosas que se están haciendo... Sí, terrorismo mediático, es eso. Es el terrorismo desde los medios. Rusia Today, recientemente, hablaba de que los rebeldes, los terroristas sirios, habían admitido el uso de armas químicas, y que no sabían cómo era que se usaban, que habían cometido errores en su uso, porque ellos no sabían cómo era, no los habían entrenado. Bolívar dijo, la imprenta es a los pertrechos de la guerra, la artillería del pensamiento, palabras más, palabras menos. Sabía Bolívar ya en esa época la importancia que tenían los medios para la guerra. Y luego la radio, luego la televisión, el cine y el internet han sido instrumentos para la guerra. Es una manipulación, nada tiene que ver con la ética, la ética ni del periodista, ni del ciudadano común, porque el ciudadano común, con una lógica humana, no está ganado para estas cosas. Tiene que ver con una guerra financiada por las potencias, financiada por los intereses de los grandes capitalistas, que por supuesto, en la medida en que los pueblos respondan a sus intereses, que no son los intereses de la soberanía de los pueblos, que no son los intereses nobles de libertad, ellos ganan, esas son sus ganancias. Aquí un compañero decía, no estaba allí el 11 de abril, efectivamente, no estaba, porque lo vamos a, digamos, a mencionar aquí, pero es que no están muchos otros incidentes en el mundo que tienen que ver con el manejo mediático que hace el imperio, y cuando hablamos del imperio, eso son las transnacionales. Si no es nada más Washington como la sede del imperio, son las corporaciones, es el llamado gobierno corporativo, que abre, financia guerras y que después se da el vuelto, como pasó en Irak. Las empresas que luego reconstituyeron Irak o que están en el negocio de la reconstrucción de Irak, son las mismas empresas que financiaron la guerra. Las grandes empresas que movilizan a los ejércitos son luego las empresas que se, digamos, que vierten en sí, en sus nóminas y en sus cuentas todo el dinero posible. Entonces, detrás de esa manipulación, ahí estuvo la Plaza Verde, el montaje de la Plaza Verde. En Libia, ¿no? En Libia, para invadir Libia. Pero estuvo la campaña que dijimos nosotros en el 91, cuando la invasión a Irak, la primera guerra del desierto, Sam Hussein, después de ser un aliado de Estados Unidos, después de ser amigo de Estados Unidos, aparecía en las revistas más famosas del mundo como en la revista Times, siendo el enemigo público número uno de la humanidad. Al Qaeda y Osama Bin Laden fueron enemigos de Estados Unidos hasta septiembre del año 2001, pero habían sido sus aliados y luego ya no son sus enemigos, otra vez son sus aliados, porque donde está Al Qaeda está Estados Unidos actuando, ocurrió en Libia y ahora está pasando en Siria. Entonces, eso nos demuestra la perversidad absoluta, lamentablemente el uso de una herramienta tan importante como son los medios de comunicación para mantener la población informada, la hora en desastre, una tragedia, para activar la cultura, la conciencia ciudadana, etcétera, están siendo utilizados para destruir a la humanidad, porque una información de esa manera irresponsable puede causar una guerra mundial, si una información como esa, como fue la de la Plaza Verde, filmada en un emirato, porque fue en un emirato donde se filmó el montaje, donde se hizo el montaje, puede generar una guerra donde las víctimas no solo están en el campo de batalla que se supone es un país, trasciende la humanidad, los efectos del uranio en pobrecita utilizado en Irak, se están viviendo todavía y se vivirán por años en la humanidad entera, porque eso son pequeñas partículas que recorren el mundo, es decir, eso que se está haciendo, ese crimen que se pretende cometer en el Medio Oriente, va a afectar definitivamente a todo el mundo y se hace a través de los medios de comunicación, del uso irresponsable de los medios. Si me permite añadir algo. Brevemente, porque tenemos un contacto telefónico con William Parr. Vamos al contacto primero. Sí, es que William Parr, que creo que lo tenemos allí, está en Líbano, William Parr, un periodista de Telesur, que logró estar dos meses con los rebeldes, los llamados rebeldes, o la prensa lo ha legitimado, los mercenarios, pues las personas que están en estas operaciones militares contra Siria. Yo quisiera, si lo tenemos allí, que nos contaras brevemente para Teleforo, William, ¿cuál fue tu experiencia? Hoy apareció en la prensa un trabajo de tu investigación cercano a estos grupos agresivos, violentos, que están asesinando al pueblo sirio. Te damos las buenas noches y agradecerte, pues, y tu opinión sobre lo que ha pasado, pues, en esta investigación que has hecho. Atrás de la iniciativa de la presidenta del canal, Patricia Villegas, se determinó enviar un equipo de dos personas, un camarógrafo, Clay Borsanjón, y un periodista, en este caso yo, para estar presentes en Siria durante dos meses y determinar, pues, qué era lo que estaba sucediendo allí. Y allí nos dimos cuenta de una realidad muy importante y es la que tiene que ver con la guerra mediática, la guerra de propaganda que vive Siria, además de la propia guerra militar, el enfrentamiento, el ataque, por parte de bandas opositoras armadas y por parte de grupos mercenarios. En torno a la realidad que allí pudimos palpar, pues, observamos un gran respaldo popular al presidente Bachar al-Assad y también encontramos un gran respaldo al ejército árabe sirio de parte de la oposición armada, porque podemos hablar que en Siria hay dos oposiciones, una oposición interna política que quiere que haya un cambio de régimen, que quiere que haya un cambio de gobierno que el presidente Bachar al-Assad salga, pero que no pide a los Estados Unidos que haya una intervención militar y que rechaza cualquier presencia extranjera militar en el país sirio. Otra oposición que es la oposición armada, una oposición armada que cuenta con la financiación por parte de Arabia Saudita y por parte de Qatar, una oposición que también tiene presencia de un gran número de mercenarios, especialmente hombres armados que vienen de varios países, por ejemplo, vienen de Libia, también vienen de Turquía, también vienen de Arabia Saudita e incluso de Túnez, se hacen presentes en la tierra siria para formar parte de estos grupos que están enfrentando al ejército árabe siria, sirio, perdón, de todas maneras hay algo muy importante William y amigos y amigas de TV Foro y es que tiene que ver con la posibilidad de que estos elementos armados están precisamente afiliados al frente al Nusra, este frente al Nusra tiene total relación directa con el grupo Al Qaeda y precisamente eso fue lo que encontramos en una de las visitas que pudimos hacer a un sector a una escuela donde hacía presencia donde tenían su centro de operaciones estos grupos armados hasta allí llegamos para investigar para saber qué pensaban estos grupos armados y por qué querían derrocar al presidente Bachar Al-Assad cuáles eran sus argumentos cuál era bueno su posición frente al necesario cambio de régimen allí pudimos conversar con uno de los que decía era comandante de una de estas facciones y lo que más nos sorprendió más allá de su armamento más allá de sus palabras y más allá de su accionar y de los jóvenes que le acompañaban que realmente eran puros muchachos de 16, 17, 18 años nos sorprendió encontrar en lo alto de ese salón de clase ahí pegado en el tablero de clase justamente la bandera de Al Qaeda una cuestión que hace pues que evidencia que efectivamente estos grupos armados que operan militarmente en Siria pues tienen relación con este frente al-Nusra y también con Al-Qaeda y que efectivamente están financiados por Qatar están financiados por Arabia Saudita y básicamente lo que quieren cambiar es un régimen laico que hay en este momento en Siria para imponer una dictadura takfirista para imponer precisamente la ley de la charia ya disculpa es que ahí está un claro tenemos ahí pues esto está a las 4 de la mañana ya a esta hora allá en Siria agradecemos a este reporte que nos hace Julian Parra el coordinador nos dice que tenemos que ir al corte yo quisiera que habláramos un poquito de esto en el último segmento ¿quiénes son esos mercenarios que están en Siria? y ¿cuáles son las consecuencias que puede haber de una intervención militar de un ataque como ha anunciado el presidente Obama? ya regresamos para la parte final de este foro Siria la próxima guerra imperial estamos de regreso para esta parte final de este foro sabemos que es un tema bien complejo para explicarle a la gente hemos tratado de darles un contexto a las personas y que entiendan la realidad ahorita sobre todo de la estrategia para imponerle al mundo una guerra a través de mentiras pero queríamos ver no sé si tenemos listo allí porque esta misma tarde el presidente Nicolás Maduro anunció en su cuenta la red social que había enviado una carta al presidente Barack Obama no sé si tenemos ahí podemos colocarla el presidente también en su visita ahí está el mensaje que dejó de tratar el presidente Nicolás Maduro acaba de enviar carta de paz al presidente Obama en nombre de nuestra patria y de las voces independientes que amamos la humanidad paz paz y más temprano decía el presidente en este en esta última recorrido que ha hecho por Surinam y Guyana decía nadie puede abrogarse el papel de tribunal juez y policía sería un mundo sin ley también decía el presidente de Estados Unidos el presidente pretende sustituir a las Naciones Unidas como el órgano que debe discutir estos temas pero bueno vamos a tratar de en esta última parte bueno contextualizar esto que está pasando y hacia dónde se dirige si se da ese ataque cuáles pueden ser las consecuencias de él Mire William si vemos el panorama como está planteado pues la guerra puede estallar como bien lo dijera el señor Obama ayer en una hora en un día en una semana o en un mes y no debemos bajar la guardia ya por primera vez el ejército sirio no obstante 30 meses de una guerra de agresión contra Siria siempre el gobierno sirio decía que está utilizando el poderío militar entre 10 y 15% de su fuerza armada esta vez puso toda su fuerza armada pues en alerta máxima inclusive pues muchos de la población civil que son voluntarios que es el ejército popular etcétera también está armado y está preparado pues para las eventualidades sin embargo quiero decir algo sobre el particular ya dije que no debemos bajar la guardia y debemos estar alerta puede pasar en cualquier momento esta agresión y se puede repetir en cualquier otra parte sin embargo nunca antes los países agresores han sido más débiles que en la actualidad y nunca antes los países de la resistencia en el en el medio oriente países árabes y no árabes Irán como por ejemplo que es de la zona sin embargo no es árabe nunca han estado más fuerte que en la actualidad pero cuando yo digo que los países agresores son débiles no me refiero que le está faltando bombas atómicas y bombas nucleares y le faltan submarinos y tienen de todo el problema está en que su economía no está en su mejor oportunidad y cuando la economía está mal uno necesita de los recursos necesarios para poder reflotarla y el recurso que tienen estos grandes países siempre son los recursos que tenemos los países del tercer mundo los países del sur los países en desarrollo como lo quieran llamar entonces pero hay algo más allá que intereses económicos que estarían en juego está la supervivencia misma de Israel hay un consenso entre todos los países y las organizaciones de la resistencia en el mundo árabe empezando por Irán Irak Siria Líbano Palestina etc hay un consenso de que ahora empezaron con Siria Iván contra Irán Iván etc lo dijo el presidente Bush por cierto dijo que va en contra de Siria y quienes están detrás de Siria y nombra a tres países a tres tres partes nombró a Irán a Corea del Norte y a Hezbollah en el Líbano lo está diciendo entonces hay un consenso de que van a repeler la agresión en forma conjunta y esto quiere decir al igual que en la agresión israelí del 2006 por primera vez los misiles no van del territorio israelí hacia los territorios árabes sino también regresaban otros misiles al territorio israelí Israel no puede aguantar una guerra de esta naturaleza entonces la destrucción las muertes todos los intereses que están en juego en el Medio Oriente aconsejan de que no puede haber ese tipo de agresión pero siempre yo digo esa es la lógica pero lo lógico del imperialismo es precisamente la falta de lógica entonces insisto en que debemos de estar alerta el panorama es de guerra no es de paz pero Estados Unidos que tiene 50 millones de pobres en la actualidad por primera vez en su historia este país que sus grandes ciudades se declaran en bancarrota por problemas económicos estaría en capacidad de adelantar una guerra de estas proporciones he dicho y lo repito si Estados Unidos puede adelantar una guerra pero eso no es lo que está planteado las consecuencias de esta guerra lo puede controlar los Estados Unidos soportaría a Israel y sus aliados en el Medio Oriente las consecuencias de una guerra de esta naturaleza y de esta magnitud ¿qué piensas tú? yo creo que Estados Unidos últimamente no lo han gobernado gente muy muy lógica para mí son unos dementes independientemente de que la lógica nos diga a nosotros que no les conviene económicamente porque bueno pues está en crisis como está en crisis Europa está en crisis una crisis económica importante crisis hídrica también importante en Europa y en Estados Unidos uno no se deja de sorprender por las decisiones que ellos han adoptado en los últimos años más de 10 años de unas guerras terribles que han sumido a la población norteamericana y europea en una situación mucho más terrible pero parece que los mandatarios no piensan ni deciden sobre la base de la conveniencia de sus pueblos ni sobre la base de la conveniencia de la conveniencia económica sí es decir ahí también nosotros tenemos ustedes lo saben mejor usted profesor lo sabe mejor que yo que cuando hay crisis económicas también buscan formas de salir como son guerras ¿no? guerras necesitamos una guerra cuando ira necesitamos una guerra en Afganistán es decir también ellos han activado su aparato bélico y económico con el tema de la guerra efectivamente la situación incluso política no es la misma cuando la guerra contra Irak o sea los pueblos de hoy no son esos mismos pueblos del pasado la información la conciencia de mucha gente no es igual pero nosotros no podemos actuar ni la solidaridad tampoco puede estar digamos dependiendo de que si como Barack Obama pidió va a pedir la opinión del congreso nosotros quedarnos quietos George Bush no esperó la opinión del Consejo de Seguridad para actuar de manera independiente y como sabemos el presidente de los Estados Unidos puede individualmente de manera unilateral decidir una guerra no sabemos que pasa detrás de las mentes de esta gente que definitivamente han cumplido además con una serie de unos planes este señor que aparecía en uno de estos micros que se me olvida su nombre norteamericano mencionaba Clark mencionaba los países que iban a ser invadidos y bueno han cumplido han cumplido digamos les ha llevado más tiempo pero han cumplido con la guerra bueno también hay que recordar ahí que para atacar a Irak la segunda vez además de la excusa de los ataques del 11 de septiembre la invasión de Afghanistan tuvieron que durante 10 años debilitarlo económicamente con un bloque solo destruyendo la capacidad militar defensiva de Irak pudieron llegar a eso pero fíjense yo quisiera leer unos mensajitos aquí que nos siguen mandando las personas Irak y Afganistán fueron guerras financiadas con deuda para el 2012 Estados Unidos debía más de 14.5 billones de dólares el 100% de su PIB nos lo dice Aymara UBC no sé si es UBC o UCD arroba eudispesub no a la guerra en Siria es hora que todos los pueblos del mundo levanten la voz por la paz y en contra del imperio fascista y genocida otro mensaje que nos llega a través de las redes sociales Kata Udre Kaoma con unos nombres complicados aquí parece en árabe reciente descubrimiento de gigantescos yacimientos de petróleo y gas en Siria le hacen apetecible para el imperio yanqui y Rosalinda Barack Obama y sus aliados escudándose en mentiras pretenden masacrar al pueblo sirio yo quisiera en esta última parte profesor porque fíjense el escenario la gente se pregunta puede haber una tercera guerra mundial puede esto derivar yo quisiera recordar dos expresiones una de Vladimir Putin el presidente de Rusia ha dicho en sus alertas hace un llamado a la reflexión a Estados Unidos y le dice de que ha servido la guerra en Afganistán de que ha servido la guerra en Irak o sea cuantos problemas se resolvieron como está el mundo después de 10 años de esas guerras y el mensaje de Irán al que hacíamos referencia Irán ha dicho que una guerra en Siria no sería una guerra en Siria Estados Unidos y sus aliados jugaron a la idea de que hay cambio en Irán de que ellos pueden tomar a Siria aisladamente Irán no va a intervenir hoy hoy casualmente ya Irán le echó un balde de agua fría a Occidente declaró de que una agresión en contra de Siria no se va a circunscribirse solo al territorio sirio involucraría a muchos países razón por la cual una vez más no es que no va a haber guerra es que la guerra tiene 30 meses la guerra tiene 30 meses la agresión esa nueva intervención estadounidense mi amiga dijo certeramente de que quienes gobiernan los Estados Unidos no le cree mucho es que quien gobierna en los Estados Unidos no manda quien manda en los Estados Unidos son todos aquellos directores o presidentes de las grandes corporaciones hay mil personas estos son lo que deciden la política en los Estados Unidos yo escribí hoy en uno de nuestros periódicos un artículo donde yo digo si mañana desata una nueva guerra el señor Obama quiere decir que la razón se dio ante tres tres hechos muy importantes para determinar la suerte del Medio Oriente en primer lugar hizo caso al complejo armamentístico en segundo lugar hizo caso al complejo petrolero ve como se disparó el precio del barril petrolero con un anuncio de guerra nada más y en tercer lugar sucumbió ante el lobby sionista de Israel en los Estados Unidos pero el problema es precisamente este Israel que ellos pretenden defender este petróleo que ellos pretenden mantener como hacerlo cuando Irán dice ojalá sea verdad tiene 250 mil misiles mire yo conozco la zona bien y yo la visité inclusive hasta con el presidente Chávez en más de una oportunidad en esta costa de varios países y sobre todo de Arabia Saudita frente a Irán hay complejos petroquímicos que no lo hay en el mundo que yo me acuerdo muy bien la expresión con dolor del inmortal líder me dijo Raimundo cómo es posible que estos tienen aquí con 30 años que están produciendo petróleo y nosotros con más de 100 años no tenemos lo que ellos tienen aquí es una inversión que se pierde de vista en cuanto a ceros de millones se refiere los ceros en número razón por la cual repito no se trata de que no hay guerra o en la agenda imperial nunca la ha habido siempre la hay y la guerra ya está solo sus consecuencias no lo puede soportar una economía como la que tiene Occidente en la actualidad ni siquiera Israel que defiende tanto Occidente lo pueden soportar pero una vez más no es que no hay guerra la guerra está y por eso no yo dije esta mañana se trata de evitar que siga escalando que siga escalando esa escala en la guerra que ofrece el señor el señor Obama ¿no? esta si es destructiva y esto es si hay que temer etcétera pero Siria está preparada Irán está preparada Irak después de la salida de los americanos está preparada Hezbollah está preparado los palestinos están preparados y todos están conscientes que una agresión en contra de Siria los va a involucrar inmediatamente no por ser atacados por esta misma agresión sino porque ellos quieren repeler ¿ah? a priorísticamente esta agresión en contra de sus países en caso de una agresión mayor en contra de Siria Mira, nos quedan unos minuticos yo quisiera que la última parte lo dedicáramos también a informar un poco de las actividades que hay y hacer el llamado a la solidaridad a la conciencia pero queríamos traer el último video porque hemos estado hablando de mentiras pero quisimos traer ese video de una periodista inglesa Lizzie Phelan que estuvo cubriendo la guerra de Libia ella cuenta ahí algunas de las cosas que pasaron en Libia que ella vio y que lo dijo ante el parlamento inglés pero lo trajimos también porque en la parte final ella cita al presidente Chávez en su visión del conflicto entonces quisiera mostrar y recordar el testimonio de la periodista de la BBC Lizzie Phelan en Inglaterra después de haber cubierto la guerra de Libia as a journalist I'm going to talk a little bit about the role of the media and this has been an incredible media war The media said that thousands of people were about to be killed in Benghazi but they never showed us any evidence they said that 6,000 people had been killed by the government human rights organisations have confirmed that approximately 250 had died from both sides they said that the Libyan government was attacking its own people from the air and Russian intelligence satellites have since shown us that this was impossible they said that the government was hiring mercenaries from elsewhere in Africa they never showed us the evidence instead we saw the videos of black Libyans and other black Africans being lynched in public squares by NATO's ground troops the rebels with scores of people filming on their mobile phones and western special forces looking on they said that Gaddafi was hated by his people but they never showed us the 1.7 million people in a country of 6 million in Green Square on July the 1st all the masses in Tarbuna in Sabha in Beni Wali in Sturt and across the country who demonstrated to pledge their allegiance to their leader and to the Jamaariyans from being a somewhat critical voice of imperialism's wars of aggression in Iraq Afghanistan and Palestine to being an open facilitator of the same aggression against Libya Syria and even now the progressive nations of Latin America was perhaps the greatest propaganda trick I have seen in my lifetime it seems that the hegemony of the West was rapidly on its way out but as Gaddafi's close brother Hugo Chavez said in his recent letter to the United Nations General Assembly right now there is a very serious threat to global peace he said a new cycle of colonial wars which started in Libya with the sinister objective of refreshing the capitalist global system end quote he knows that his country will be targeted in that cycle with the very same model that they used against Libya and are now using against Syria in the absence of an effective anti-imperialist media that can challenge and preempt the tricks of imperialism through its global media it is the role of all progressive people to champion the sovereign states of the global south who like Libya and Syria are a thorn in the sides of the West otherwise they will be picked off one by one to add fuel to the dying fire of imperialism so it is the president of Chávez a new cycle of colonial wars se will be charged to add fuel to add fuel to add fuel to add fuel to the fuel to the capital of the capital of the the wisdom of the president of Chávez who also allowed us to in this process to manifest solidarity abiertamente what no could be in other period in the IV Republic no could be because we were persecuted in this process we can manifest abiertamente the people in favor of the causes of the people we have well there are different movements in the world that are in this moment are alert to what is happening in Syria a little this that is that is what the period said not all those mentiras that have been given but still there is that some other groups can manifest their solidarity without those prejudices in contra Bashar al-Azhar because there are who still with their prejudices against the president of Syria then they don't manifest abiertamente and it is something that has to separate the solidaridad is with the people and we for that reason we support not only the solidaridad that we taught Chávez and that we taught the Che and others but also the political of the Bolivarian bolivarian encabezed by the president Nicolás Maduro to difundir la paz divulgar la paz de pelear por la paz que haya paz en la humanidad es nuestro mayor deseo nosotros tenemos una serie de actividades que no se si ya las podemos anunciar si si pueden decirle para darle la palabra mañana hay tres actividades que se han establecido hay un movimiento de solidaridad con Siria en Venezuela de más de 50 organizaciones en Caracas y en el interior que han decidido mañana ir a la sede de la embajada de Estados Unidos sabemos que no se pueden acercar hasta allá pero aparentemente la concentración va a ser en el mirador de Santa Fe allí la gente pues va a manifestarse y probablemente se puedan acercar un poco pero la idea es nada de agresión sino bueno decirles mira aquí estamos nosotros los venezolanos les estamos pidiendo que ustedes también abogen por la paz como ciudadanos del mundo esa va a ser una de las actividades a las 3 de la tarde eso va a ser a las 12 a las 3 de la tarde va a haber una trímula antiimperialista en la plaza de los museos que está organizando el ministerio de la mujer con todas las organizaciones solidarias que apoyan esta iniciativa a las 7 de la noche va a haber una actividad cultural poética una tertulia también informativa en el celar en la patana cultural y el día martes que son las más recientes va a haber una actividad en el teatro municipal un acto de solidaridad con Siria ahí van a estar por supuesto representantes de nuestro gobierno bolivariano las organizaciones el pueblo en general que vamos a estar allí pues diciendo lo que nosotros pensamos nosotros creemos en la paz creemos en el respeto a la vida nosotros no podemos por encima de la vida poner ningún otro interés ni económico ni militar ni de ningún tipo la vida vale mucho una vida para nosotros igual que 57 millones en Europa no murieron 6 millones de judíos murieron 57 millones de personas entre ellas esos 6 millones de judíos y no podemos invisibilizar ni siquiera una de estas vidas que están siendo amenazadas gracias su mensaje final profesor estar en esta reflexión y su mensaje también al pueblo venezolano al ciudadano común y corriente que es bombardeado por los medios y que logran a veces confundir sobre lo que está pasando mire en primer lugar mira el cambio que ha experimentado Venezuela y gracias a la revolución bolivariana y a nuestro inmortal líder antes en circunstancias como esta frente a una posible guerra o una guerra en el medio oriente aquí los líderes de la comunidad árabe empezando por mi sin ser líder teníamos que ir a hacer nuestra pasantía en la disip o la dijepol dependiendo de la época centenares de nosotros teníamos que preventivamente ir detenidos porque nuestro país es petrolero y estos países son petroleros podemos atentar contra la industria petrolera cosa que no era verdad sino simple y llanamente para no permitirnos adelantar actividades como la que hace magistralmente nuestra compañera todos los días nuestro líder no solo nos enseñó ser solidarios con la lucha de los pueblos sino sentir que esta lucha de estos pueblos es una complementación de la lucha que nosotros estamos haciendo en Venezuela yo dije esta mañana en un programa de radio yo no no estoy solidarizándome con Siria por ser de origen árabe sino por ser venezolano y siento que el sirio que muere hoy en día en el territorio sirio lo está haciendo no solo por Siria no solo por los árabes por el medio oriente sino por todos nosotros porque si el imperialismo tiene en su mira precisamente el petróleo pues nuestro país por excelencia es productor ¿no? y con reservas gigantescas de petróleo por eso que el pueblo venezolano hoy en día tiene que sentir la necesidad de estar al lado del pueblo sirio porque el pueblo sirio está luchando por nosotros y para nosotros y por qué no decirlo yo siento que el nuevo orden internacional clamado por nuestro líder desde hace 15 años el mundo multipolar ya es una realidad y en Siria lo está pagando con la sangre de los sirios ya Estados Unidos y la OTAN no pueden decir la última palabra o y menos aún la única palabra en el medio oriente como antes y la guerra de 30 meses nos está diciendo no pueden ya imponer su voluntad precisamente por esa valentía del pueblo del ejército y del gobierno sirio por eso venezolanos debemos estar alerta quien mandó y manda sus ejércitos a una zona en pos del petróleo perfectamente bien lo puede hacer aquí en nuestro país por eso que nuestra solidaridad no es tal solidaridad nada más sino debemos involucrarnos claro no cargando armas sino no hace falta pero estar alerta hacer lo que estamos haciendo todos los días a través de los medios un medio como el de ustedes antes era absolutamente vedado para nosotros para decir nuestra verdad aquí venían nada más quienes aupaban a las agresiones en contra de los países árabes hoy en día no hay un país en el mundo que defiende la causa árabe como lo hace el pueblo venezolano y gracias precisamente a este espíritu sembrado por Hugo Rafael Chávez Fría no gracias profesor Raimundo gracias Hindu yo voy a leer para terminar unos mensajes que nos han llegado a las redes sociales vamos a ver si los tenemos ahí Frank Castellanos no a la guerra en Siria porque será nuestra caída como imperio de paz y humanidad cosechemos a nuestro pueblo la virtud de la solidaridad muy importante ese llamado Reina 1974 juicio contra Estados Unidos promotor de terrorismo narcotráfico y guerras contra los países independientes va hasta allá ya hay una actividad mañana a las 3 de la tarde en la plaza de los museos una tribuna antiimperialista para hacer esos análisis y yo quería ahora que usted lo mencionaba profesor también destacar ante el país el gesto humano solidario y político de nuestro querido compañero diputado Abdel El Ceballar de origen sirio que está allá en la tierra de sus padres de sus antepasados de su tierra también pero está como venezolano defendiendo llevando la solidaridad activa del pueblo venezolano también pusimos una etiqueta en Twitter que queremos también posesionar que es no a la agresión a la Siria aunque ya hay una agresión de 30 meses no más bueno muchas gracias de verdad y a ustedes gracias a todos los activistas de las redes sociales que nos mandaron muchos mensajes que por supuesto no los podemos leer todos pero gracias por sus opiniones y comentarios sobre el programa y nos vemos en un próximo Teleforo